Se equivocan cuando dicen que ese amor es de mentira Que ustedes solo viven una eterna fantasía Se equivocan esos locos, esto crece poco a poco Y al fin ha llegado el día esperado entre nosotros Aunque estemos lentos, ven y mátame las ganas Ya sé lo que sientes, ven demuestralo en mi cama Haré lo que quieras cuando estemos cara a cara Pasaré a buscarte A las doce llegaré por ti A lo de nosotros Esta noche no se va a dormir Tú y yo la noche entera, como la primera Esto entre nosotros se volvió tan loco y si Tu madre es pasajera Dame todo tu cuerpo, estas ganas, ven y mátame si me amas Sabes que eres un camboy Let's go Son las doce, dime qué vamos a hacer Tú y yo solitos, bailando pegaditos, baby Imagínate dos locos en un cuarto Un rato, sin rescato Aunque estemos lentos, ven y mátame las ganas Esos troquitos, ven y mátame las ganas Y haré lo que quieras cuando estemos cara a cara Y esté a punto de robarte A las doce llegaré por ti A lo de nosotros Esta noche no se va a dormir Tú y yo la noche entera, como la primera Esto entre nosotros se volvió tan loco y si Tú no eres pasajera Dame todo tu cuerpo, estas ganas, ven y mátame si me amas Sabes que eres un camboy Tú y yo tu hermano y mi casa entera, como la primera Tú no eres nuevamente, carne y mi casa entera, como la primera Tú no eres nuevamente, ven y mátame la segunda Tú no eres nuevamente, ven y mátame la segunda Mami A las doce llegaré por ti A lo de nosotros Esta noche no se va a dormir Y yo la noche entera Como la primera Esto entre nosotros se volvió tan loco Mami, mi mujer es pasajera Dame todo tu cuerpo, estas ganas Ven y matas y me amas Sabes que eres un recalmón Every time I know I know I can't say Every time the sun's down I won't know what you're taking I can visit paradise I-I-I I-I I-I